Has subido tu clamor al cielo, lágrimas de tu llanto y comprendo que por el enemigo tú has sido atacado yo sé que te han traicionado, como Jesús fuiste herido en tu costado pero como Él se levantó tú también serás levantado Recorra tu fuerza y tu ánimo vuelve a la guerra que el enemigo ha venido a quitar la paz en tu vida pero aunque venga como león rubiente, bajo tus pies Dios ha vuelto a la serpiente levanta tus manos y celebra la victoria que Cristo te ha dado ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Cristo te está esperando Cristo te está esperando ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Cristo te está esperando Recuerda que nuestra lucha no es con carne ni sangre No seas engañado por lo que ves o por lo que oyes La estrategia de lucha del cristiano es que permanezca Dios en tus labios Tu armadura es completa si a Cristo tú te has entregado ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Cristo te está esperando ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Cristo te está esperando No hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Cristo te está esperando ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Cristo te está esperando ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Ya no hay más tiempo de estar llorando, la victoria es segura y el tiempo se acerca ¿Por qué no te enfrentas a la pelea? ¿Por qué no alzas las manos como un buen soldado? Cristo te está esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!